La Fórmula 1 es el deporte rey del automovilismo y hoy en Vandal os traemos F1-22, la nueva entrega del Sincade de Codemasters y EA, que os vamos a analizar en los próximos minutos de este vídeo. Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, como ya os he dicho, hoy os traigo el análisis de F1-22, la nueva entrega de este Sincade que llega este año para recoger todas las grandes novedades que ha habido en la Fórmula 1, si sois amantes del gran circo ya sabéis que este año ha habido una reglamentación totalmente nueva, los coches son totalmente diferentes y este ha sido el principal trabajo de Codemasters para este año, coger todo su juego y adaptarlo a la nueva reglamentación de la Fórmula 1. Esto ha hecho que los coches cambien tanto a nivel estético como en su forma de conducir, tanto en la realidad como en el videojuego, siendo algo más rudos, toscos e incluso generando mayores vibraciones para el piloto o más chispas en el suelo debido a todas las modificaciones. Con este gran cambio en los vehículos, estoy seguro de que no ha sido fácil para Codemasters sacar adelante esta edición de F1-22, aunque por suerte no solo lo han logrado, sino que estamos ante la mejor entrega a nivel de jugabilidad de la saga en mucho tiempo, comenzando por un cambio palpable a la hora de conducir el F1, como os decía anteriormente, siendo algo más difícil ese control en ciertas situaciones, como si nos pasamos a frenada o de velocidad en una curva, siendo más importante que nunca ese baile preciso, ese ballet entre los pies del freno y el acelerador, apretando cada uno con la intensidad justa y en el momento preciso, para poder trazar bien una curva y salir de ella a la máxima velocidad posible. De hecho creo que incluso la sensación de velocidad este año es superior, además de que la inteligencia artificial este año es más exagiante y realista, e incluso comete ciertos fallos, por ejemplo si les vamos apretando mucho desde atrás y vemos cómo se pasan de frenada, cómo hacen mal una curva, aunque por otro lado en la IA este año creo que es demasiado agresiva con los adelantamientos, hay veces que colisiona de forma demasiado fácil y también es demasiado habilidosa en situaciones de lluvia, creo que se han pasado un poco ahí con la habilidad de la IA y bueno, creo que son cositas a mejorar, que son fácilmente arreglables con un parche post lanzamiento, lo que sí que he echado de menos este año, quizás son más accidentes y una mayor presencia de los coches de seguridad, además de que a nivel de simulación, creo que no han logrado reflejar de todo bien los intensos botes a altas velocidades que hemos visto este año en coches como por ejemplo el Ferrari de Carlos Sainz. Por cierto, ahora que os he hablado del coche de seguridad y de los accidentes, creo que este año los daños son más precisos que nunca cuando tenemos un golpe o somos demasiado agresivos en el trato con nuestras ruedas, notando de forma evidente su desgaste con el pasar de las vueltas, además de que en esta ocasión he visto más fallos y errores mecánicos en el RS o el DRS, lo que le da pues bastante realismo al juego. La jugabilidad sobresaliente de F1-22 contrasta con su contenido, creo que Code Master viendo el desafío que podía presentar esta nueva reglamentación, ha decidido poner toda la carne de asador en el terreno de la jugabilidad dejando un poco de lado la parte de los contenidos, de hecho perdemos entrada a ese modo historia breaking point que tanto me gustó el año pasado, y tampoco tenemos monoplazas o desafíos clásicos que tanto suelen gustaros a la comunidad. En su lugar como alternativa muy lejana a nivel disfrutable, tenemos algo llamado Vida F1, nuestra propia casa que podemos personalizar de forma bastante básica, que cuenta con su propio museo de superdeportivos que podemos coleccionar con unas fichas que obtenemos cumpliendo ciertos objetivos, pudiendo también conducirlos en ciertas pruebas contra el cronómetro o de habilidad en el modo Huerta Rápida Spirelli. Entre los superdeportivos encontraremos por ejemplo el mismo Seti Car de la Fórmula 1 o distintos modelos superdeportivos emblemáticos de Ferrari, McLaren o Aston Martin. Junto a Vida F1 tenemos el clásico modo carrera para un jugador, tanto el modo carrera como piloto como el modo Mi Equipo que debutó hace unos años y que cuenta con mejoras aquí o allá para hacer que la experiencia sea bastante más disfrutable, de coger, gestionar, crear nuestro equipo e ir avanzando en la Fórmula 1. A nivel multijugador no me he encontrado demasiadas novedades y podéis esperar los mismos tipos de grandes premios con o sin rangos, además de una buena conectividad, que desde hace mucho tiempo es así, es bastante buena, y por supuesto también los modos cooperativos, incluso pantalla partida y el pase de batalla tanto gratuito como premium. Otro punto que creo que se ha dejado en bosses este año para concentrarse en ofrecer la mejor jugabilidad es el del apartado técnico, en el que no he visto mejoras evidentes con respecto a ediciones anteriores, más allá de ciertos intentos por hacerme creer que la pista tiene ciertas fiestas y que no consiguen demasiado bien. El F1 22 se sigue viendo bastante bien y los coches, pilotos y circuitos lucen realistas, aunque sigue teniendo los mismos fallos que en años anteriores y sinceramente el trazado de rayos en tiempo real en PC tampoco me ha sorprendido. La parte positiva es que a nivel de rendimiento estamos ante una entrega muy sólida, sin fallos, y con una tasa de FPS que al menos en mi ordenador con una gráfica NVIDIA GeForce RTX 3080T junto a un procesador i9 11900K, 64 GB de RAM, Windows 11 y almacenamiento SSD, ha conseguido unos 85 frames por segundo con los gráficos al máximo, DLSS en modo calidad y Ray Tracing activado. Por otra parte, a nivel sonoro, he vuelto a tener una reproducción muy precisa de los sonidos de los motores, frenadas, audios y la banda sonora que acompaña a cada gran premio. Para ir acabando con este videoanálisis, mientras he dado vueltas por Imola, Abu Dhabi, Mónaco o el circuito que queráis poner en esta lista, F1 22 es el mejor juego de la saga, alcanzando su mejor nivel de jugabilidad e incluso el realismo en un año especialmente complicado en el que los monoplazas han cambiado muchísimo y en el que no ha tenido que ser fácil adaptar todo el juego y mejorarlo de forma evidente en este sentido. Esta jugabilidad y esta inversión de horas y de esfuerzo que ha tenido que hacer EA y Codemasters para ofrecernos el mejor título a nivel jugable de la saga en muchos años, se cobra a cambio tener menos contenido que en entregas anteriores, no teniendo ese modo historia que disfrutamos el año pasado o no teniendo, por ejemplo, coches clásicos o trazados clásicos o desafíos clásicos. Pero por lo tanto, ¿merece la pena F1 22? Si sois aficionados a la Fórmula 1, la respuesta es un sí rotundo, ya que aunque tenemos menos contenido, la jugabilidad mejora de forma sustancial y os lo vais a pasar como enanos compitiendo vuelta tras vuelta en vuestros trazados favoritos. Esto es todo amigos de Vandal, si os ha gustado este videoanálisis, ya sabéis, dadle a like, suscribíos, activad la campanita para que se notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos amigos, chao chao. ¡Suscríbete al canal!